... Vivir bonitas experiencias solo nos lo pueden ofrecer en el Teatro Municipal de Ecija... ...con obras muy importantes, premiadas, muy valoradas a nivel nacional y también internacional... ...en Ecija tenemos la suerte de disfrutar de la obra El Buscón... ...una adaptación teatral de la novedad de Quevedo... ...de la mano del gran actor Antonio Campos y yo lo tengo aquí a mi ladito... ...para hablar un poquito de lo que vamos a poder vivir en el Teatro Municipal... ...viernes 15 de noviembre llega El Buscón, Antonio. Así es, con mucha ilusión, además hace tiempo que queríamos actuar aquí en Ecija... ...cuántas veces hemos pasado caminos de Sevilla y siempre que he visto las torres... ...digo a ver cuándo vamos a ese pueblo tan maravilloso a actuar... ...y más con El Buscón, que lo estrenamos en el 2015, goza de plena salud... ...y seguimos de gira con ella por toda la provincia de Sevilla... ...y vamos felices de estar aquí presentándoselo a los chavales... ...y al público en general, porque es la grandeza de esta obra... ...que se hizo para todo el público, pero engancha muy bien con los chavales... ...esto ya lo vimos en la Diputación de Almería cuando también nos contrataron... ...hicimos la gira y nos metieron a los chavales y funcionó, vamos... ...de hecho nos lo están solicitando mucho en este sentido, para este rango de edad. Además, bueno, pues tenemos la suerte, como comentas... ...tenemos viernes por la mañana, lo tenemos dedicado, introducido dentro de la campaña... ...escolar que se hace aquí en el Teatro Municipal... ...en este caso van a acudir alumnos de secundaria, de institutos del San Fulgencio... ...del Nicolás Copérnico, además también del Centro Permanente de Adultos de Marina Leda... ...que son también asiduos a nuestro teatro... ...luego por la tarde-noche tenemos una sesión abierta a todo el público en general... ...como tú dices, el buscón engancha... ...¿qué tiene el buscón interpretado por Antonio Capos? ...que da vida a 36 personajes. Sí, yo creo que es la singularidad, ¿no? Aparte de que es más asequible contratar a un actor que a una docena... ...eso gana... ...pero es que a veces contrata a una docena y tampoco surge el efecto esperado en el público... ...la calidad no se vive por peso corporal o por personas... ...entonces aquí lo que ven es un actor que realmente es un bululú... ...que se va convirtiendo en todos los personajes... ...no con un trazo gordo sino definidos con su manera de andar, de gesticular... ...de sentir y de expresarse... ...y luego pues que aunque no lo sabe el amplio público pues sortamos un jamón al final... ...que eso también... ...también engancha... ...también engancha, quieras que no... ...esto se hacía en el siglo de oro y lo hemos adaptado... ...lo hemos adoptado para poder... ...bueno pues para que también sea gracioso... ...no sabemos ya de qué manera hacernos famosos... ...y esta es una fórmula también... ...sabrosa de conseguirlo. Bueno pero el público yo sé que disfruta... ...hay muchas críticas que hablan de esta obra, de esta adaptación teatral... ...de esa gran novela de Quevedo... ...críticas muy buenas... ...el público se va muy contento cuando sale del teatro... ...y eso supongo que llena de satisfacción. Sí, además el buscón nos llevó por... ...encontramos la olma de nuestro zapato... ...encontré una manera de interpretar gracias al director Juan Macifuentes... ...esto nos llevó al lazarillo ¿no?... ...que también estamos con él de gira... ...y de hecho vamos combinando el buscón y el lazarillo según convenga... ...en el lazarillo pues también se ha perfeccionado ¿no?... ...esta forma de hacer... ...se ha flamencado con José Luis Montón... ...pero bueno ahora nos acontece el buscón... ...y yo creo que esta manera de hacer la voy a seguir... ...la voy a seguir practicando... ...la siguiente obra será la Celestina... ...y de alguna manera el buscón es la cepa, es la raíz... ...es el tuétano que nos ha llevado a los siguientes éxitos... ...y poder vivir como buenamente se puede de este oficio ¿no?... ...que siempre estamos en la cuerda floja... ...de alguna manera hemos encontrado una especie de seguridad. ...y qué bonito ¿no?, acudir a los clásicos... ...que todos conocemos pero dándole ese toque personal ¿no?... ...sí, esa actualidad... ...los clásicos no nos enseñan nada pero nos recuerda a quienes somos... ...por eso son clásicos... ...cuando los actualizan la gente ve el paralelismo inmediatamente... ...y entonces suelta la carcaja porque lo engancha... ...ja ja, ostras sí es verdad, iba por aquí no sé... ...se explican de esa manera... ...reír es sano en los clásicos porque relaja el diafragma... ...y luego cuando viene algo realmente interesante... ...estás más abierto a escucharlo y lo entienden mejor ¿no?... ...que simplemente haciendo drama... ...no olvidemos que la comedia es una cosa muy seria. ...y es difícil, es difícil también de conseguir... ...bueno pues un placer que tengamos a Antonio Campos... ...en el Teatro Municipal de Cija con esa gran obra del Buscón... ...eh, ha sido bueno pues dirigida por Juan Macifuentes... ...como comentan, esa compañía de Alba Cítico... ...el Porhecho, un placer y esperamos que vengas con los próximos trabajos. ...el placer es mío, seguramente vendremos con el Lazarillo... ...y luego con la Celestina, estaremos por aquí siempre, sí, gracias. El domingo es el turno de los más pequeñitos de la casa... ...la compañía barataria nos trae su espectáculo El Viajecito... ...toda una aventura por vivir de la mano de una niña... ...una maleta mágica y todo un mundo de imaginación... ...la edad recomendada de dicho espectáculo es hasta cinco años... ...aunque todos pueden disfrutar del viajecito... ...domingo 24 de noviembre a las cinco de la tarde. Como siempre recuerden que pueden comprar las entradas... ...en venta anticipada en la web del Teatro... ...Plataforma Giglón, Librería Versa B y VIP Informática... ...desde 12 y 14 euros respectivamente. El Circuito Flamenco Exijano por las Peñas... ...celebró su segunda cita en las Caballerizas... ...el Palacio de Peñaflor el pasado sábado... ...segundo Falcón acompañado a la guitarra por Manuel Franco... ...fue el encargado de poner la banda sonora... ...una noche en la que se celebraba... ...el Día Internacional del Flamenco. ...y que no moleste la luna y a las estrellas... ...y que no moleste la luna y a las estrellas y a las estrellas... La peña flamenca Antonio Mairena acogerá el sábado 23 de noviembre la tercera cita de este programa flamenco que agrupa durante el mes de noviembre y parte de diciembre a artistas de gran nombre en el panorama flamenco de nuestra ciudad y fuera de ella. En esta ocasión disfrutaremos del cante de Pepe el Boleco, acompañado a la guitarra por el exijano Antonio García. Desde el lunes 18 hasta el viernes 29 de noviembre se celebra nuestra ciudad, Écija Ciudad Barroca 2019, cuyo objetivo es poner en valor y promocionar el patrimonio barroco local a través de diferentes actividades. Este programa se recupera en el anterior mandato por este equipo de gobierno, tras cuatro años paralizados. Se recupera y además creo que se consolida con el paso del tiempo de nuestra ciudad porque es muy esperado. Nos preguntan cuándo se van a llevar a cabo las actividades que engloban a Écija Ciudad Barroca. Este programa en concreto es un programa de iniciativa municipal en el que el objetivo fundamental es la promoción y el fomento de nuestro rico y extenso patrimonio, además de incluir dentro del mismo programa actividades escénicas, en este caso, y además visitas guiadas. Es un programa muy completo en el que durante más de una semana el primordial objetivo es la sensibilización en cuanto a la defensa del patrimonio local, en este caso de nuestro patrimonio barroco. Un programa que comenzaba el pasado lunes con la Conferencia Martínez Montañés en el 450 aniversario de su nacimiento, a cargo de Juan Luis Rabe Prieto, coordinador del Gaminete Pedagógico de Bellas Artes de Sevilla, Junta de Andalucía, en el Palacio de Benamejí. Visitas guiadas a la Iglesia de los Descalzos y Santo Domingo en los recorridos barrocos, tanto el miércoles como el jueves, para escolares y público en general. Hoy jueves a las 7 de la tarde se ha presentado en la Biblioteca Municipal Tomás Bebiá el libro Una galería de nueve comedias desconocidas y algunas sorpresas, de Luis Vérez de Guevara, por un profesor emérito de la Universidad Estatal de California. Mañana viernes y hasta el domingo podremos disfrutar del tradicional mercado barroco en la Plaza de Puertas Cerradas. La próxima semana, el miércoles 27, el Palacio de Benamejí acogerá el espectáculo didáctico Cantares de Ciego de la compañía Malas de Solo, enfocado en los escolares, pero abierto a todo el público. Para cerrar esta edición de 2019 se hará con la representación de la obra El Diablo Cojuelo, de Luis Vélez de Guevara, de la mano de la compañía La Radical Teatro. Presentamos la obra teatral El Diablo Cojuelo. El Diablo Cojuelo es una de las obras más destacadas de nuestro ilustre sijano Luis Vélez de Guevara. Este año se ha presentado por primera vez esta obra en el Teatro de Almagro, en su 37 edición. Sin dudarlo, en el momento que se presentó, contactamos con la compañía, en este caso con la obra que está dirigida por Aitana Galán, para poder representarla en nuestra ciudad. Y vamos a poder disfrutar de esta obra, que ya nos ha dicho Aitana también que ha sido compleja, porque ha sido muy difícil trasladar al teatro la obra completa del Diablo Cojuelo. Aún así, las críticas en prensa han sido muy buenas y esperemos que el público responda y que los exijanos, las exijanas y todo el que quiera acuda al teatro a disfrutar de esta magnífica obra y de una de las obras más destacadas de Luis Vélez de Guevara. Será el día 29 de noviembre a las 8 de la tarde. Daniel Pastrana, bienvenido al programa Toma Nota, que yo todavía no te haya entrevistado. Siéntate conmigo, porque tenemos un buen motivo para invitar a Dani a este programa, Portadores del Don, aquí estaba yo geando tu libro, tu novela, que por fin la tenemos ya en nuestras manos. Digo, digo, un sueño cumplido, la verdad es que todavía no me lo creo, yo la veo, digo, esto lo he hecho yo, de verdad. Pero sí, sí, la verdad es que estoy encantado de la vida, con todo el proceso, el cariño que estoy recibiendo de la gente, de todos vosotros, y bueno, hará lo que falta que guste, lo primordial. Dani, supongo que cuando vas por las librerías de Ecija, por lo menos de las de Ecija, y vas viendo en cada una de ellas el libro, además, tú lo has dicho, con el cariño que te está tratando todo el mundo, porque vemos el libro ahí en un lugar siempre destacado, y luego las muestras de cariño que estás recibiendo, que lo vemos, yo lo veo, por ejemplo, por redes sociales, y que lo hemos comentado, ¿no?, qué alegría. Es que no me lo creo, de verdad, o sea, que tú ves tu libro al lado del de Javier Cercas, el último premio Planeta, es increíble, ¿no?, al final esto es una novelilla, ¿no?, al lado de un premio Planeta, ¿no?, pero bueno, yo encantado, ya te digo, y las muestras de cariño por la calle, todo el mundo hablándote del libro, tal, que tiene muy buena pinta, que a ver qué tal, ahora ya te digo, ahora la presión es doble, ¿no?, porque ahora tiene que gustarle a los lectores, que es lo importante, pero yo encantado. Bueno, mañana se presenta, mañana viernes, 22 de noviembre, en el Palacio de Benamejía, a las 7 de la tarde, además muy bien acompañado, muy bien presentado, que va a estar este libro, por Javier Becerra y Juan Jesús Aguilar, dos buenos amigos. Yo lo tenía clarísimo, que, bueno, Juan Jesús lleva conmigo desde el inicio, ¿no?, de todo este proceso, contigo también en ese curso de narrativa que empezamos hace ya unos cuantos de años, y Javier igual, Javier Becerra es único en su especie, y yo lo quería sí o sí en la presentación también, además Javier es muy objetivo, porque a él no le gusta nada el género fantástico, con lo cual me ha dicho que me prepare ya, que me va a poner a caldo un poco, pero bueno. Y me lo espero de Javier. Háblame de Portadores del Don. Bueno, ¿qué te cuento? Es que, al final, es la novela que a mí me gustaría leer, ¿no?, un poco yo, cuando la planteé, fue algo así, ¿no?, yo soy muy fan de la literatura fantástica, del mundo del cómic, y en esta novela lo que hago es un poco mezclar las dos cosas, ¿no?, hablo de gente con superpoderes, pero en la Edad Media. No llegan a ser superhéroes porque se les persigue por ese motivo, pero bueno, al final, la idea que yo quería transmitir, y hacer algo nuevo también en el género, que no se había hecho todavía, es colocar eso, ¿no?, un grupo de héroes, en este caso, en plena Edad Media, y a ver cómo se desenvuelven ahí, ¿no?, en un mundo completamente inventado, con unas reglas muy crueles también para todos ellos, y un par de personajes femeninos que son pocos, pero yo creo que son muy fuertes, y también quería dejar eso muy claro y muy presente en el libro, ¿no? Ha sido difícil llegar hasta aquí. Bueno, tú lo sabes bien, sabes todo el proceso, es muy difícil, es un mundo muy complicado, es muy fácil escribir, no es fácil tampoco, pero es muy fácil escribir y publicarte tu libro, pero yo soy un romántico y yo lo quería hacer al sistema tradicional, ¿no?, que fuera una editorial la que se interesara por él, ¿no? He tenido mucha suerte de encontrar a esta gente de Editorial Titanium, que ellos trabajan en Cantabria, y enseguida me abrieron las puertas, ¿no? Yo tengo también la suerte de tener a gente literario, a Sanda Bruna, en Barcelona, que han trabajado muy duro también por colocar la novela, y ha sido muy difícil hasta para ellos, ¿no? Estamos hablando de gente que trabaja con Alejandro Paloma, con Care Santos, y para ellos ha sido complicado, imagínate colocar una novela de un autor Nobel, que no conoce nadie, salvo aquí en Écija, ¿no?, que sí soy más conocido, pero... Y bueno, al final ha habido suerte, eso significa que el trabajo por lo menos está bien hecho, ya falta o no que llegue a la gente, al lector, pero bueno, ahí está, ¿no? Muy difícil sí que ha sido, pero ya lo tenemos aquí, ¿no? Ya lo tenemos aquí. Esta es su primera novela, pero llevas escribiendo mucho tiempo, te conocemos en la faceta como periodista en televisión, pero el mundo de las letras sabemos que te apasiona, porque llevas mucho tiempo escribiendo, ganador de diferentes concursos de relatos, hemos compartido, como decía, ese taller de escritura, yo sé que te acordarás mucho de José Manuel Sánchez Sevilla, que es el que creo que nos falta también este día, este viernes, pero eso, como digo, has escrito mucho, muchos relatos, llegaba ya por fin la novela, pero de tema de relatos yo sé que sigues también ahí. Sí, cada vez menos, porque ya no se me ocurren historias pequeñas, ya lo pienso todo a lo grande, es verdad, pero sí, como tú sabes, comenzamos tú y yo, además, en ese concurso de relatos de la hermandad de Confalón, que yo quedé ganador y tú segunda, ahí te adelanté por un poquito, pero esa fue, digamos, la apuesta de largo, ¿no?, a nivel como escritorio. Siempre he escrito cositas, pero pequeñas, para mí, para los amigos y poco más. Después vino el Victoria Sendón, que eso ya fue cuando José Manuel estuvo aquí con ese taller de narrativa, y ahí ya me empecé a creer que a lo mejor se me daba bien, fíjate. Y sigo teniendo ideas pequeñas de relatillos y tal, pero ya lo hago más a petit comité, ya no me atrevo tanto a presentarlo a concursos y demás, que podría a lo mejor, pero lo hago más para mí, ¿no? Y sí que las historias largas sí que las tengo planteadas para que la lea todo el mundo. Bien, bien. Hablamos de ese concurso del Confalón, yo siempre tengo ahí un cariño especial a ese concurso, porque es verdad que yo estaba todavía, creo que era en el 2000, fue en el 2006, creo que lo he leído, 2006. Era un concurso de relato de la hermandad del Confalón, yo me presenté, yo escribía, además, que era en relación con el costalero. Yo me presenté y yo recuerdo que decía, como queda así bien, que esto va a ser un poco lo mío. Y me llama y me dice, mira, no has ganado, pero que te vamos a hacer una emisión especial, tal, y yo, para mí, eso fue. Y encima llegó allí a la Iglesia de la Vitoria y el que había ganado había sido Dani el Pastrana. Y yo, en ese momento, Dani, para mí, pues era alguien de la tele, como todos, ¿no? Y yo, para mí, decía, madre mía, y ya estuvimos hablando y tal, y yo me fui a mi casa, no gané, pero, vamos, yo gané por golear a Dani, porque te había conocido, habíamos estado hablando ya del tema este y demás. Al final, los concursos son un poco suerte, ¿eh? Bueno. O sea, no quiere decir que mi relato fuera mejor que el tuyo, ni al revés, ¿no? No, pero yo recuerdo tu relato perfectamente, además, te iba a decir, por la historia tan bonita que contaba el relato, yo no sé si se hará por ahí todavía, se puede buscar. No está publicando algún boletín de la hermandad, pero creo que se perdió ya ahí en el limbo, ni siquiera lo tengo yo, creo, ¿eh? Pues es una historia muy bonita, y luego también a mí, el relato de, bueno, el ganador del concurso de Victoria Sendón también tiene un matiz, una historia muy bonita, y a mí ese relato también me hizo cambiar un poco la perspectiva de ese concurso, porque yo he presentado dos veces a ese concurso, pero la primera la hice con el típico tema al que se recurre, quizás, y luego ya, al leer el tuyo, cambié totalmente la perspectiva, y al otro que presenté, ya lo presenté con otra historia, otros personajes, con otras ideas. Así que, te tengo ahí siempre como un referente, también en la tele. Si tú te animas también con una novela y la yo, obviamente, te entrevisto yo a ti, ¿no? Estos son palabras mayores, pero es verdad que siempre te tengo ahí, y yo decía, oye, Dani, que haces una entrevista en el Toma Nota, hombre, por favor, que... Para mí esto es muy raro, tú sabes que yo estoy acostumbrado a estar ahí, y esto de que me entrevisten a mí es algo muy extraño, ¿no? Y más siempre cuando es algo que has hecho tú, ¿no? Y al final te vuelcas en un libro, es un poco volcarte entero tú, y todos tus pensamientos, tus miedos, en fin, tus cosas más oscuras incluso, ¿no? Puede que estén también ahí en el libro, y me resulta muy raro, ¿eh? Menos mal que estoy con gente que conozco desde siempre. Estamos cumplidos, tenemos afalia ahí en la cámara, y además en la biblioteca municipal Tomás Bebiá, que decíamos, ¿dónde hacemos una entrevista? Pues en la biblioteca. Aquí, que es como nuestra segunda casa de la Asociación Papel y Tinta también, que nos abren siempre las puertas, y bueno, yo encantado, ya sabes que estoy ahí como en casa. Bueno, pues, yo solo queda que me firme el libro, que viene un vestido en cojito de la librería, y nada, invitar a todos a que acudan mañana viernes, el 22 de noviembre, a las 7 de la tarde, en el Palacio de Benamigia, a esta presentación del libro Portadores del Don, de Daniel Pastrana Gallego, y todos a leerlo. Allí estaremos, no hace falta que lo compréis si quiera, venid, nos acompañáis, echamos el ratito, no va a ser muy largo tampoco, queremos hacer, y va a ser muy divertido, porque estando ahí Javi Becerra y Juan Jesús Aguilar, nos vamos a divertir seguro, y ya está, hay que nos acompañéis un poquito, y allí estamos. Pues firmamos el libro, y os esperamos, mañana viernes en esa presentación. Gracias. Y ese periodista al que yo veía por televisión y al que admiraba, se convirtió con los años, además de un referente, en compañero y amigo. Hoy lo entrevisto con orgullo para celebrar que ha cumplido uno de sus sueños, presentar su primera novela, de la mano de la editorial Titanium. Portadores del Don ya están en la calle, en las librerías, para el disfrute de todo aquel que quiera sumergirse en esta historia fantástica. Este libro ya ocupa un lugar especial en mi pequeña biblioteca, y sé que lo hará en la de muchos lectores. Tomen nota, Portadores del Don, del gran Daniel Pastrana, gallego. ¡Gracias!